Marta Figueroa dio a conocer la noticia de manera burlona Patti Chapoy, titular del programa Ventaneando de TV Azteca, tendrá que acudir a una corte de los Estados Unidos para responder a una demanda millonaria por difamación que reclama Gloria Trevi. De acuerdo con la periodista de espectáculos, Marta Figueroa, Chapoy y Trevi mantienen una disputa legal desde hace ocho años. Ante la imposibilidad de un acuerdo todo se tendrá que resolver ante un juez estadounidense, porque fue en la Unión Americana donde se radicó el proceso. Pero, durante el momento más álgido del problema judicial que tuvo Gloria Trevi por sus nexos con el productor Sergio Andrade, condenado por abuso de menores, Chapoy hizo diversos reportes que la cantante consideró difamatorios. Ahora sí, Patti Chapoy va a tener que agarrar su maletita e ir a Estados Unidos ante el juez, expresó. De manera burlona, Figueroa contó en Unicable que Chapoy tendrá su dibujo en una corte. Hay que recordar que las rencillas entre exintegrantes de Ventaneando con la fundadora, siguen vigentes y se ventilan de vez en cuando en medios de comunicación. Punto. Chapoy habría ofrecido un arreglo económico a Trevi para zanjar la demanda, pero ella lo rechazó. ¡Suscríbete al canal!